Música Hoy nos va a hablar Rodolfo del aprovechamiento de ciertos arbustos y árboles que tenemos nosotros en todos nuestros ranchos. Yo tengo poco huizache, muy poco huizache, pero históricamente siempre he escuchado de todos los ganaderos, es como quito la plaga del huizache, es más, compran unos rodillos con picos, se están tumbando todo, yo no veía por qué, pero en fin, me explicaste algo que yo no sabía, que se me hizo sumamente interesante, a ver si lo compartimos con los amigos. Sí, con todo gusto. Perfecto. En los ranchos ganaderos nosotros debemos de buscar que la dieta sea lo más balanceada posible y que el animal esté consumiendo diferentes tipos de vegetación para hacer una dieta lo más integral posible. La presencia de leguminosas como son los huizaches, como son los mezquites, como es la retama, enriquecen las raciones que nuestro ganado está consumiendo. Las leguminosas aportan proteína, además de que fijan el nitrógeno en el suelo y hacen que nuestro ecosistema se balancee, de tal suerte pues de que el correcto aprovechamiento de ese tipo de árboles o arbustivas nos va a permitir que nuestro ganado coma de una manera más integral. Es decir, ¿cómo podemos aprovecharlo de una mejor forma? Bueno, pues existen algunas técnicas, algunas de ellas se denominan por ejemplo desmonte tipo australiano, que no es otra cosa más que ir cortando a cierta altura, metro y medio, metro cincuenta, las ramas para permitir que estas caigan, que el ganado tenga acceso a ellas y las consuma. Una vez que esas ramas se secan, se retiran y se ponen de manera perpendicular a la pendiente para evitar la erosión, de tal suerte de que en el próximo rebrote esos árboles van a rebrotar más o menos a esa misma altura y va a permitir que el ganado siga consumiendo esta vegetación. No sé si mencionaste si estas leguminosas que tienen los arbustos que mencionaste, los árboles, son proteína. Sí, sí, regularmente sus hojas tienen un contenido de proteína muy agradable, de tal suerte, correcto, muy correcto, de tal suerte de que complementan la dieta que está consumiendo nuestro ganado. Los guisaches, los mezquites, las retamas, son leguminosas. Las particularidades de las leguminosas es que sus hojas son muy apetecibles por el ganado, tienen un alto contenido de proteína y tienen la grandísima ventaja de fijar nitrógeno en el suelo. Debemos propiciar que el ganado las consuma para balancear la dieta y complementarla con su alto contenido de proteína. Una manera muy fácil de hacer un uso muy correcto de este tipo de árboles es haciendo cortes, ya sea con una tijera de podar o con una motosierra o con el machete, más o menos en una altura de un metro veinte, un metro cincuenta, de tal suerte de que la rama cuelgue y el ganado tenga más facilidad para poderla alcanzar. No a todo el árbol, puede ser la mitad del árbol o en una área a la mitad de los árboles. Entonces, si quieres más información de las asesorías que da Rodolfo, de los cursos que va a dar, checa su teléfono y contáctalo. Si te está gustando lo que ves, dame un clic y suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal!